Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo la cuarta parte de cómo venir a estudiar en Alemania y en esta ocasión vamos a estar platicando de el seguro de gastos médicos y la cuenta bloqueada. Espero que les guste y quédense viendo. Pues vale, ya que nos aceptaron tenemos que matricularnos y no solamente es mandando el formulario que nosotros hemos descargado al momento de aceptar nuestro lugar que aquí arribita les voy a dejar el vídeo anterior que es en donde platicamos sobre ese formulario. No, también hay que hacer un par de cosas más que es mandar nuestra foto para nuestra credencial y obtener un seguro de gastos médicos alemán porque en todas las universidades alemanas piden que estés asegurado. Ahora, ¿cómo se consigue si no estoy en Alemania, no resido en Alemania y no soy ciudadano alemán? Bueno, vamos a hacerlo por medio de dos maneras que es por medio de un contacto que tenga la escuela o la universidad a la que ustedes han aplicado o por medio de otras instituciones como lo son las que ofrecen cuentas bloqueadas que ahorita vamos a platicar de ellas. Pero primero, por medio de un contacto de la institución a la que aplicaron y se van a matricular, que fue el caso que yo hice. Pues busqué en la página de la TUM, que es en donde yo estoy estudiando, algún contacto de las aseguradoras y yo escogí la aseguradora AOCAP porque es la que más ajustaba a lo que yo necesitaba. Ustedes pueden escoger AOCAP, TK y hay otras aseguradoras, pero principalmente son esas dos. Ahora, ¿cómo se contacta con ellos? Te dan un correo electrónico en la misma página de la universidad en el cual tú tienes que presentarte, decir que vas a estudiar ahí, que ya te aceptaron, tu carta de aceptación ya la tienes descargada y les mandas tu nombre completo, tu carta de aceptación, de dónde eres, tu fecha de nacimiento y creo que eso es todo. Si mal no recuerdo, puede que esté mal. De todos modos, aquí abajo en la descripción les voy a dejar la página donde yo encontré mi contacto para AOCAP. Una vez de que se manda ese correo, el asesor o asesora de la aseguradora me mandó un formulario que yo tuve que llenar a mano, explicándoles en dónde iba a estudiar, cuánto tiempo iba a estar, cuándo empezaba, si venían familiares conmigo, si iba sola y cómo quería pagarlo. Ahora, en la aseguradora me dijeron de que tenía que dejar en blanco dos cosas. Dirección, porque tiene que ser una dirección alemana, que después vamos a platicar de eso, de cómo conseguir vivienda aquí y cómo lo voy a pagar, porque hay que tener una cuenta bancaria alemana, porque ellos descuentan de tu cuenta bancaria tu mensualidad, pero ellos te lo explican más a fondo. Entonces, muy importante dejar esos dos espacios vacíos por el momento, al momento de querer asegurarte. Y una vez de que ya tengas el formulario completo con la información que tú tienes, se los mandas otra vez a esa misma dirección y ellos te van a confirmar cuándo les llegue, cuándo empieza a estar asegurado y te van a dar unas instrucciones de cómo descargar el papel que demuestra de que ya estás asegurado con ellos, porque ese papel lo vas a tener que mandar tanto para la escuela como para la visa. Entonces, súper importante que saquen su seguro de gastos médicos alemán lo más pronto posible. Y la segunda forma para asegurarte con una aseguradora, perdón, la redundancia alemana es por medio de asociaciones que dan cuentas bloqueadas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es por medio de estas asociaciones que las más populares son expatrio o fintiva, que ahorita vamos a platicar de las cuentas bloqueadas. Con ellos se puede escoger tanto cuenta bloqueada solita, que ese fue mi caso, o cuenta bloqueada y seguro de gastos médicos. Y por medio de ellos hacen el procedimiento prácticamente de inscribirte o de asegurarte con ellos. Y ellos prácticamente te mandan toda la información y tus pasos a seguir. Honestamente, no sé cómo se hace porque yo no lo hice de esa manera. Es lo muy poquito que leí, por ejemplo, de expatrio, que es el servicio que yo usé para mi cuenta bloqueada, de cómo te lo pueden ofrecer ahora. Si lo van a hacer por medio de estas organizaciones, vean qué seguro de gastos médicos tienen. Porque, como les platicé al principio, estas organizaciones tienen acuerdos con diferentes aseguradoras. AOCA creo que está asociada con fintiva, si mal no recuerdo, y expatrio creo que está con TK. Pero, de todos modos, investiguenlo ustedes bien y lean qué ofrece cada aseguradora para que se ajuste a sus necesidades. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, con respecto a la cuenta bloqueada, que ya empezamos a tocar ese tema. ¿Qué es exactamente? Bueno, es una cuenta que generas por medio de un banco o una de estas organizaciones, como es Fintiva o Expatrio, para poder depositar el dinero necesario que te pide el gobierno alemán y puedas desbloquearlo y usarlo una vez de que vivan aquí. Ahora, ¿por qué es tan importante y prácticamente necesario tener una cuenta bloqueada? Porque es un requisito demostrar que puedes vivir aquí en Alemania y estudiar y poder hacerte cargo de tus gastos sin tener que depender de fondos alemanes. Ahora, ¿lo necesito para matricularme en la universidad? No, no es para matricularte, pero sí es importante para la visa, es importante también para el permiso de residencia. Y pues prácticamente con ese dinero, cada mes tú vas a recibirlo en una cuenta alemana, que lo mencionamos al principio y también va a ser un tema que vamos a platicar en el futuro, que vas a estar recibiendo este dinero mensualmente y tú vas a vivir con él. Ahora, ¿a fuerza tiene que ser cuenta bloqueada en el caso de esta manutención que voy a tener durante mi estadía? No exactamente, es la manera más rápida y fácil, por así decirlo, porque lo puedes abrir por medio de estas plataformas como es Expatrio y Fintiva, lo puedes abrir muy rápido. Sin embargo, depende también de dónde sean ciudadanos ustedes. Por ejemplo, ciudadanos americanos no pueden abrir Expatrio, entonces tómen eso en cuenta. Y existen tres vías para poder financiar tus estudios y vivienda, que es cuenta bloqueada, un sponsor en Alemania que tenga un trabajo en el territorio alemán, gane en euros y que se haga cargo de tus gatos y que lo pueda comprobar en la embajada, o becas. Entonces, tomen eso en cuenta. Yo les recomendaría la cuenta bloqueada porque es la manera más fácil, sin embargo, si ustedes pueden conseguir una beca, excelente, porque entonces no van a tener esa presión de juntar todo el dinero, que créanme, en mi caso fue todo un rollo porque hasta tuve que vender mi auto. Entonces, tomen eso en cuenta. ¿Cómo se abre una cuenta bloqueada? Bueno, en el caso de Expatrio, que es el servicio que yo estoy utilizando actualmente y que realmente estoy bastante contenta con él, fue crear una cuenta que ellos te enseñan paso a paso cómo se hace, que es poner tus datos personales, tu identificación oficial, que es tu pasaporte en este caso, y cuántos meses vas a estar para que ellos te calculen cuánto dinero tienes que depositar. Y en este caso, tanto en Fintiva como en Expatrio, te ofrecen máximo un año. Y tú lo puedes extender cuando ya estés aquí, pero inicialmente es un año. Y el gobierno alemán pide que tengas en la cuenta bloqueada 11.208 euros. Y es un monto que no puedes cambiar a menos de que te vayas a quedar seis meses o un poquito más. Entonces, tómen eso en cuenta. ¿Y cómo puedo depositar este dinero? En mi caso, con Expatrio, ellos te enseñan cómo hacerlo paso a paso. Principalmente puedes hacerlo por medio de depósito de dólares, depósito de euros directamente, o por medio de tu moneda nacional. En mi caso, pesos mexicanos. Y ellos te mandan las instrucciones y finalmente haces tu transferencia y ellos te avisan cuánto ya cayó en tu cuenta bloqueada y va reduciendo el número hasta que completes la suma de dinero. Y una vez de que ya tienes esa suma total, ellos te mandan un documento que tienes que descargar sí o sí. Tú lo imprimes y esa carta es la que tú tienes que presentar al momento de aplicar a tu visa alemana de estudios. Y también está disponible tu estado de cuenta que también va a ser muy importante que lo descarguen porque al momento de pedir el permiso de residencia lo piden. Entonces, súper importante que lean qué servicio les conviene más, qué servicio les gusta más y cómo hacerlo. De todos modos, aquí abajo en la descripción les voy a dejar la foto prácticamente que me ayudó para poder hacer mis depósitos en expatrio. Entonces, tómenes en cuenta. Ahora, ¿por qué es tan importante el seguro de gastos médicos como la cuenta bloqueada? Porque prácticamente son los documentos finales que necesitamos para poder estudiar aquí. Por ley, todos los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, necesitamos estar asegurados médicamente. Tal vez piensen que no necesitan un seguro de gastos médicos porque en sus respectivos países, México en mi caso, yo no tenía un seguro. Si necesitaba algún medicamento o algo, lo pagaba con mi propio dinero. Sin embargo, eso no se puede hacer porque por ley tienes que estar asegurado y en todos lados, farmacias, consultorios, hospitales, absolutamente todos te piden tu tarjeta del seguro de gastos médicos. Y si no la tienes, no te pueden atender. Entonces, por eso es súper importante que la tengan, que estén asegurados con quien sea. No importa con quién sea, pero es súper importante que estén asegurados tanto para su matrícula como para a futuro. Porque nunca saben cuándo pueden necesitar una consulta, necesiten algún medicamento, que necesiten una receta y ese tipo de cositas. Entonces, por eso es súper importante el seguro de gastos médicos. Y aquí un paréntesis, van a necesitar por lo menos para la visa dos seguros de gastos médicos. El alemán, que es con el que van a matricularse y estar aquí durante toda su estadía. Y un seguro de gastos médicos de viaje. Porque también la embajada alemana lo va a pedir. Entonces, vayan planeando con quién asegurarse, aunque sea un seguro pequeño y su seguro alemán. Entonces, vayan viendo cómo lo van a hacer, con quién lo quieren contratar y lean bien cuál se acopla a sus necesidades. Y con respecto a la cuenta bloqueada, es una gran cantidad de dinero, yo lo sé. Tuve que vender muchas de mis cosas, vendí mi auto para poder conseguir ese dinero. Entonces, por eso les digo, y desde el primer video les dije, que lean bien todos los requisitos, hasta el de la visa, para que así no les pase como a mí, que tuve que juntar ese dinero en un periodo muy corto de tiempo y tener que hacer esos actos desesperados de vender mis cosas para poder venir aquí. Entonces, tomen eso en cuenta, planen sus tiempos, cuiden mucho su tiempo, para que puedan ustedes ir bloqueando ese dinero de una manera más tranquila y no tengan que dar ese golpe de dinero muy, muy fuerte. Entonces, por eso es súper importante, y se los dije desde el primer video, lean todo lo que necesitan. Ahora, cualquiera de las cuentas bloqueadas funciona bastante bien, lean bien igualmente cuál se acopla a sus necesidades y a cuáles tienen acceso. Por ejemplo, que decíamos de que los ciudadanos americanos no pueden usar expatrio, hay otras opciones. Por ejemplo, hay en bancos físicos, aquí ofrecen cuentas bloqueadas y lean bien qué necesitan, si ese es su caso. Y si quieren hacerlo por medio de estas organizaciones, también aquí abajito, les voy a dejar la página de expatrio para que ustedes puedan leer bien si se acopla a sus necesidades y si quieren abrir una cuenta bloqueada por ahí. Yo se los recomiendo, estoy bastante contenta con el servicio y me ha funcionado bastante bien. Sin embargo, sí hay que leer cómo funciona porque por ser algo nuevo puede llegar a sonar complicado, pero una vez de que ya le agarran la onda es bastante fácil de usar. Entonces, súper importante que lean qué es lo que necesitan ustedes para que ustedes puedan tener el mejor servicio posible, tanto en seguro de gastos médicos como en cuenta bloqueada. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si les gustó el video, si no les gustó el video, si les gusta esta serie de videitos para ayudarles a venir a estudiar aquí o no les ha gustado. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de esta serie de cómo venir a estudiar aquí y aquí abajito el video más recién. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye.